Buenas noches, que se tienen que hacer buenas tardes, porque estamos aquí listos por salir, pero ¿qué usted cree? Que mi Facebook estaba en portugués, no sé quién hijo de puta lo puso en portugués. Realmente yo voy a buscarme un brujo, porque en esta semana entera, cada vez que hemos intentado grabar, ha pasado algo, y no es normal. Vinimos para la oficina, porque a pesar de que se le paga un dineral a Concas, el internet no sirve. Y el lunes también, el miércoles, nos quedamos todos listos para grabar. Ahora Concas tiene que tirar una línea por fuera, un cuento que lo va a resolver, no se va a dar. Nos mudamos para acá, y entonces nos sale todo el portugués. O sea que si usted tiene un brujo, por favor, llámeme y déme el nombre, a ver si yo lo busco para que haga un desahumerio o algo. Pero solamente le pido a Dios que está por encima de todo esto, que el que no está haciendo brujería se le devuelva, pero como con mil veces más fuerza. Doctor, cuéntame algo, yo sé que usted no cree en nada de eso que yo estoy diciendo, pero yo me crié en traiteano y yo sé que esa vaina sí existe. Lo malo existe y lo bueno también. Cuénteme, ¿usted va a hablar hoy de qué? Vamos a hablar de la próstata. Porque la mujer, lógicamente, para ella es el órgano olvidado porque no tiene. Tienen algo parecido, pero no tienen próstata. Pero la próstata a ustedes nada más les da vaina, o sea que mejor que no la tienen. Exacto. Porque se inflama, se jode. La próstata es una vaina grande. La próstata es una glándula, pero tiene músculos también, ¿no? Fibromuscular, le llaman, que es una glándula, que realmente la función de la próstata es enriquecer el seme para hacer la vida mejor para los espermatozoides. Ah, pues algo importante, porque de ahí depende que salgamos viejos medio ñaco. Porque si el espermatozoide está malo, podemos salir menos jodidos cuando nacemos, ¿verdad? ¿Y entonces? Entonces, desafortunadamente, la próstata afecta a casi todo el mundo, ¿cierto? Pero digamos, ¿cuáles son las enfermedades de la próstata? Son tres. Uno es prostatitis, que casi siempre se cree que es una infección. Se sabe que casi siempre los cultivos de orina son negativos. Me imagino que aquí se inflama, porque prostatitis. Sí. Porque es una infección realmente, me parece. También está la hipertrofia penigna de la próstata, el agrandamiento de la próstata penigna, ¿cierto? Y el cáncer de próstata, que también da. Que es muy común, y que antes operaban muy mal, y casi siempre tumbaban la tripita. Todavía la tumban, pero ahora hay como algo más moderno que un robótico. Exacto. Porque imagínense, tumbar la próstata. Bueno, normalmente, si la próstata se opera, estamos hablando así, de esta manera, pero si se opera, normalmente, si tiene erección, casi siempre la eyaculación es retrógrada. O sea, que no sale la eyaculación, se va para atrás. Para la vejiga. Para la vejiga, entonces se hace pipí. Como un permatosófite. Ok, entonces, es la enfermedad infecciosa más común. ¿Por qué es la más común? Porque imagínense, el 22% de los hombres menos de 20 años, entonces, el 22% tienen la próstata. Prostatitis, ya sea, espectrofaginina de la próstata, hay personas que creen que es la misma enfermedad. Pero, ¿ese 22% son personas mayores de 40 años? Menos de 20 años. ¿De 20 años? ¿Están jóvenes? Sí, menos de 40. Ah, menos de 40. ¿Y el 60%? Más de 40. Más de 40. Y si tienen 90 años, 90%. ¡Guau! Si me llega a los 100 años, tiene la próstata, la niña, para que adquiere o no quiera. Más o menos. ¡Guau! Y realmente, tiene síntomas. Es que, ya tengo, crecí, no siento nada. O sea, no hay les sintomáticas. Normalmente, hay 30 millones de personas que tienen o prostatitis o la hipertrofia venina de la próstata. O sea, 30 millones de personas tienen problemas serios con la próstata. Problemas con la próstata. ¿Y cáncer de próstata cuánto tienen? No sé el porcentaje, pero es alto también. ¡Guau! Considero que el cáncer de próstata está casi después del cáncer de seno. Sí, creo que sí. Yo estuve viendo algo que salió en el diario de Nueva York. Entonces, como ustedes saben, es una infección, entonces, siempre se hace un cultivo. Y se ha encontrado, por ejemplo, en clamidia, podemos decir eso. Es una infección de transmisión sexual. Exacto. Papiloma. ¡Guau! Y muchos papilomas que andan por ahí. Muchos papilomas, sí. Entonces, como los de 30 millones tienen síntomas, y ¿cuáles son los riesgos de tener este tipo de enfermedad? Los riesgos son historia familiar, que siempre está ahí en casi todo, así no sean genéticas. Sí, porque aquí hay los comportamientos, la ansiedad, la depresión, todo eso como que se pasa de una generación a otra. Sí, claro. El comportamiento, porque los comportamientos se aprenden, se mantienen. Exacto, exacto. Tú los repites. También enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad, tabaco. Siempre el tabaco también está en todas las cosas. Y edad avanzada, porque sabemos que entre más avanzada se le da, tienen más chances de tener este tipo de enfermedad. Pero esas son las cosas que ayudan. No, eso son, aumenta los riesgos. O sea, la familia, la historia familiar que digo, le dan la diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad, tabaco, y los beta-bloqueadores que se usan para presión arterial. También pueden producir. Pero casi toda esa vaina que dan para la presión arterial te arregla una cosa y te daña así. Porque ¿qué es esto, Dios mío? Bueno, mira cuántas cosas. Entonces, ¿qué síntomas da esta enfermedad? No es que sean muchísimos peros o molestos. Da urgencia. La persona se levanta cuatro o cinco veces a la noche al baño. O sea, te lleva mucho a hacer pipí. A hacer pipí. Exacto. Además de eso, si no corres para el baño, no llega. Y hay que pamper para todos. Bueno, no pamper, pero por lo menos está muy pendiente de que tienes que ir al baño corriendo. ¿Cierto? O sea, que hay cierta incontinencia también, urinaria. También hay sangre en la orina, ardor al orinar, muy común, dolor al orinar también. ¿Por qué sangre? Eso se me preocupa. Bueno, es una inflamación. Cualquier inflamación puede sangrar. O una infección también puede sangrar. ¿Ok? Entonces, también se puede bloquear la orina. O sea, no puede orinar. Tiene que ir al hospital a que le ponga una sonda para vaciar la vejiga. ¡Wow! O sea, que no es tan fácil, ¿cierto? No es una pajita de coco, como dice el amigo. Bueno, los síntomas son horribles también. ¡Wow! Eyaculación dolorosa. Dolor en la espalda, en la pelvis, en el pene. ¿Cierto? Y lo interesante es que tú me lo estabas diciendo hoy, que... ¿Cómo se puede prevenir esto? Tenemos riesgos que también, ¿cierto? ¿Cómo se puede prevenir? Hidratación. Beber agua. Si hay hora que no bebemos agua, no jugamos con eso. Y estar deshidratado, o sea, con poca agua en el organismo. Pero es que somos un 90% de agua, ¿no? Un 60. Un 60. Imagínate. Si no tenemos agua, un 60% de lo que somos está medio machucado. Claro. Entonces, hay que beber líquido y agua. Sí. Entonces, también hay que evitar las gasas saturadas, evitar los azúcares, que eso es normal para todo el mundo. Yo no creo que... Hay que hacer ejercicio. O sea, para todas las cosas en este momento se están recomendando eso. Y que funciona. El ejercicio funciona. Y comer poca azúcar y gasas saturadas tiene que funcionar. Voy a empezar una pregunta, doctor. Vamos arriba. Cuéntenme. ¿La prostatitis es una enfermedad de transmisión sexual? Puede ser, ¿no? No tiene que ser transmisión sexual. Pero, por ejemplo, si es papiloma, lo más seguro es que es transmisión sexual. Si es clamide, es transmisión sexual. Pero, como le digo, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces el cultivo es negativo. ¿Fue sexual o no sexual? No sé. Carlos pregunta, doctor. Hábleme de la cándida en la rostata. Sí. Bueno, la cándida es una enfermedad normalmente crónica. La cándida, uno la adquiere como niño y le trae en la boca cosita, ¿cierto? Lo que dicen que son como... Sapito. Sapito, dicen en Colombia. No sé cómo dirán los sapitos. Y sapito, que son como unas yaguitas blancas. Unas ulceritas. Pirarbex, es lo mejor. Anúnciense. Pirarbex. Yo lo traigo de Santo Domingo. Disfrúquenme. Desde que me pasa una boca sin boca. Mira, la cándida, entonces, entra al organismo y tú lo tienes. Va a vivir contigo el resto de tu vida. Pero si se sube la cantidad de cándida, te da fatiga crónica. Es una de las primeras cosas que dan fatiga crónica. Y la cándida hace muchos efectos adversos al cuerpo. ¿Por qué? Porque la cándida vive de azúcar. Entonces, entre más azúcar como, hay más cándida, ¿cierto? La gente que come y yo no echa azúcar. Esa es la verdad cándida. Y se siente cansado. Sí, de la fatiga crónica. Es una enfermedad bastante difícil también detectada. Porque nunca vas a salir de ella. Nunca. Siempre vas a tener cándida. Siempre vas a tener cándida. Nosotros vendemos algo para la cándida, ¿no está ahí? Sí, cándida A. Cándida A. Pero no la veo ahí. Mira, la escondieron estos vagabundos. Bueno. Pero realmente sí. Y es un problema bastante serio. Porque tienes fatiga, fatiga, fatiga. No te sientes bien. Te duele el cuerpo. Es un problema realmente. La cándida es difícil. Bueno, entonces, ¿cómo se diagnostica una enfermedad de la próstata? O sea, la cualquiera de ahí. Primero, hay que hacer una historia clínica, lo que comento. Porque la verdad te dice, yo orino cuatro o cinco veces por la noche. En el día estoy corriendo siempre a orinar. O me duele orinar. Cualquiera de los síntomas que hablamos, eso nos va a realmente hacer más fácil el diagnóstico. Porque los cultivos casi siempre son negativos. Pero normalmente se hace un test de sangre. Que se hace, que se hace. Para ver si la cosa está grande. Y hace cultivos de orino, lógicamente. Y ahí sí sale. Los cultivos casi nunca salen. Casi nunca. El tacto reptal que se usa también. Ay, que los hombres tienen un tiquete. El tacto reptal. Porque le meten el dedo por el ánimo. Por tabú. Entonces, pues sí, tabú, claro. Tabú. Ay, ¿qué es eso? Que le están metiendo eso por ahí. Y no quieren ir al médico. Mejor de difícil. Fíjense de eso. Eso es medicina. Tienen que entrar en la mano por ahí. ¿Cuál es el problema? También le puede hacer citología de la orina. ¿Cierto? ¿Con qué se pone eso? Citología es cuando ellos van a mirar si hay cáncer o si hay algo que aparecen. O sea, pero que ven las células. Las células en microscopio, sí. Citología lo hacen. O citoscopia, ¿qué? Entrar algo con la uretra. Con el hombre, en este caso. Y mirar a ver. Y se puede hacer biopsias también. Quitar el pedacito. Sí. Para ver si hay cáncer o no. Ay, mi madre. Entonces, tratamiento. Cura. Si es cáncer. Y no se ha propagado, ahí cura. Si no, no cura. Nadie se va a curar de problemas de próstata. Puede mejorar con el tiempo, pero no se cura. Entonces, imagínense. Obtener una enfermedad a los 40 años y tienes 80 y todavía la tienes. Es bastante incómodo. Es bastante incómodo. En las complicaciones que hay, hablamos de una retención de orina. O sea, la persona tiene que ir a que le ponga una sonda en la vejiga. Porque no puede pasar la orina a través de la próstata. Porque la próstata está situada entre la vejiga y el pene. Y el pene la atraviesa, por decirlo así. La uretra. La uretra. Que es la que lleva la orina de la vejiga afuera. Atraviesa la próstata. Entonces, si la próstata crece, la aplasta. ¿Cierto? Y mucha gente tiene que realmente... ¿Ir para que le saque? Para que le saque la orina. Afortunadamente hay varias medicinas que funcionan más o menos bien. ¿Cierto? Es uno que se llama alfa blockers. No voy a decir nombres comerciales. Los otros son inhibidores de la alfa. O la 5 alfa reductasa. Y son bien efectivos. ¿Y qué es la 5 alfa reductasa? Es una medicina que se usa para la padecina también. Y si buscamos cosas naturales, lo más famoso es lo que llaman el sopalmeto. Yo no sé cómo se dice en español. Pero el sopalmeto es muy bueno para bajar los síntomas de la prostatitis o de la hipertrofia prostática benigna. Y realmente es lo que más se usa posiblemente para eso. Claro que los médicos siempre tienen recetadas que son recetadas. Pero mucha gente usa el sopalmeto con buenos resultados. Porque no tiene que tener receta médica. O sea, es como dicen aquí, over the counter. Exacto. O sea, que te lo venden sin receta. Es un suplemento muy positivo. Los doctores preguntan, Wilfredo, ¿a qué edad debe comenzar a chequearse y cuáles son los síntomas? Los síntomas, vamos a repetirlos. Se aumenta la frecuencia de orinar. Se produce urgencia. Urgencia es que tienes que salir rápido al baño. Si no te orinas. Sangre en la orina o en el semen. Se puede bloquear la orina, como dijimos. Dolor en la cadera, en las pelvis, en la espalda. La eyaculación es dolorosa. Más o menos esos son los síntomas. Y de ellos son incómodos. Porque la gente siempre tiene una molestia. En la próstata y eso. ¿Y qué hay de la parte de que la próstata tiene algo que ver con el sexo? Que los hombres reciben sensaciones en la próstata. Todo y claro es eso. Pero yo me imagino que es parte de... Si va a mejorar y a facilitar la vida de los espermatozoides, es parte de los órganos sexuales también. No hay nada así claro que determina qué hace. No, lo que hace es eso. Casi todo el semen viene de la próstata. ¿Cierto? De la próstata. Para facilitar y hacer que los semenes sobrevivan. ¿Cierto? Hacer lo que sea más fuerte. Me lo voy a contar realmente el chiste del espermatozoide cojo. Pero bueno. Eso es algo que se usa bastante. Espermatozoide cojo. Un chiste, sí. ¿Te lo cuentan? No. Es muy terrible y tú no lo quieres contar. Bueno, si fuera yo lo contaría, pero todavía. Yo lo cuento, pero es fuerte, es muy fuerte. Entonces no hay nada que hacer. Nada más operar. Operar si tienes cáncer. O si está la hipertrofia benigna, hay que operarla también. Y como tú sabes, antes la abrían y la sacaban, después hacía un raspado de la próstata. Y ahora es como una robótica. Pero todavía es la robótica. Tienen eso. Realmente, ¿por qué la persona tiene disfunción eléctrica? Tiene disfunción eléctrica. Porque como la uretra va ahí, la próstata está envolviendo la uretra, ¿cierto? Entre la vejiga y la uretra, ahí hay muchos nervios, la circulación es fantástica. Entonces, la persona va a perder eso. Los nervios se van a dañar, las arterias se van a dañar y quedan estériles. En estériles no, perdón. En estériles también, pero entonces quedan con disfunción eléctrica y fuerte. Pero sí, ¿y con la robótica también? Con la robótica también. Menos que con la otra, pero sí que... ¿Por qué más específico quizás? ¿El robot más o menos que el hombre será? No, lo que pasa es que es más preciso. Me imagino que uno va operando. No, no, por eso. Pero te digo, si la robótica parece ser mejor, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Porque sabes que al principio cuando sale todo es buenísimo, ¿no? Bueno, lo que yo he oído, porque ya no veo casi paciente, casi no, no veo paciente. Lo que yo he oído es que con la robótica hay una... Si hay disfunción, ¿no es tan fuerte como la otra? Siento que en las que son abiertas, no es que no queda nada. Las pacientes no pueden tener sexo, no tienen erección, nada. Y te digo, se sienten muy molestos, por supuesto. Pero la mayoría de los pacientes que hemos hecho, ya sea con cirugía de la próstata, de cualquier tipo, nosotros lo tratamos con células madre y el resultado es fantástico. Porque regenera los nervios. Esa, regenera los vasos, también. Y también el cuerpo cavernoso del tema también, normalmente se regeneran. Exacto. Ayúdanos. ¿A qué edad recomiendan entonces que los caballeros empiecen a estar atentos a este tema de próstata? Cuarenta. A los cuarenta años uno debe hacerse un examen de próstata. Pero yo creo que acá y siempre el PSA es suficiente como test, ¿cierto? Que es el antígeno prostático, ¿cierto? Específico. No lo es. Pero eso es un examen de sangre. Sí. Si ese da positivo, hay que hacer el examen rectal, hay que hacer otras cosas. Pero el PSA es bastante bueno. Y entonces un hombre que le pase eso, ¿qué usted le recomienda? Además de ponerse células madre. Y casi nunca las pastillitas y cualquier color no funcionan. Casi nunca funcionan. Y había una que salía muy moderna, después del azul. Y lo que más decían es que esa hasta con operaciones de la próstata lograron una erección. No sé si fue esa. Yo tengo un paciente ahora que operaron, le dijeron que tenía que esperar. Porque siempre los cirujanos, ojo, 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 ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Ellos siempre dicen, espera un año, a ver si de pronto sí. No joda. Ojo, 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 ojo. Sí, pero con el problema esto en la cabeza es muy difícil, te digo. Si a usted no se le mueve nada por ahí, no se atreve. Además, el quedar mal sexualmente es para los hombres son terribles. Total. Pero eso no hay que dar mal. Eso es lo que yo siempre insisto con los hombres, que para ellos sexo es un pererecto. Ellos son un pererecto caminando por la vida. Pero hay una serie de razones por las que quizás un hombre no va a poder llegar al final de su vida con un pererecto. El falocentrismo. Entonces, o buscan otras alternativas, como han dicho los asiáticos, que no están tan centrados en eso. O, simplemente ponen una bombita, porque ¿qué van a hacer? Si quieren tener un pererecto. Una resolución perfecta. La bombita tiene un problema. El glande no se puede incluir en la bombita. La bombita es el glande para atrás. Entonces, él tiene un pene directo, más o menos directo, una adicción fuerte tampoco. Pero el glande está... Ah, sí, doctor. Pero entra por lo menos en la vagina. Claro. Bueno. ¿Y siente? No sabemos, hay que preguntarle. No, sí, no. Doctor, parece que Adriana Salgado llegó un poquito tarde al live. Pregunta, ¿qué es la prostatitis? Es una inflamación, la infección de la próstata. ¿Qué es la prostatitis? Normalmente, los cultivos que se hacen de orina para diagnosticar de qué es la prostatitis no dan resultados positivos. Por tanto, no sabemos realmente. Así digan que es la infección más común que hay en el mundo entero. Es una prostatitis. Pero no sabemos. Yo sí sé que la mía lo produce, que lo produce... ¿Cómo es el otro? El que produce los granulitos, que produce cáncer en las mujeres, en la vagina y en el hombre también. ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó a mí también decirlo. Porque eso es psicólogo. Bueno, no me acuerdo. Que ahora hay una inyección. Sí, una vacuna. Una vacuna contra eso. Bueno, ya no lo portaré. Doctor, pregunta Jesús Rodríguez. Muy interesante. ¿Ciclismo y próstata? ¿Riesgos, síntomas y recomendaciones? Bueno, los síntomas son iguales, sean bicicletas o caminando. Y como dijimos, ya sabemos los síntomas. Sí, por lo menos. Y en la bicicleta, el montar mucha bicicleta puede provocar. Yo no. Parece que es un profesional y está preguntando por qué uso la bicicleta continuamente. No se ha descrito como una causa de prostatitis y montación bicicleta. Doctor, acá me gusta alguien en Instagram. ¿Por qué razón me subiría la testosterona y qué debería hacer para controlar? ¿En qué qué? ¿Por qué razón me subiría la testosterona y qué debería hacer para controlarla? Bueno, la testosterona, si se sube más de lo normal. ¿Cierto? Que lo normal es bien amplio. Es difícil tener que tener más testosterona que lo que se llama normal. Pero yo creo que si el paciente tiene la testosterona alta, bendiciones me hicieron un favor grandísimo. Ah, claro. Porque mientras más alta la testosterona, mayor deseo sexual, más foco de atención. La gente protege el corazón. Ah, yo con la diabetes. Con la diabetes. Además, ¿no se acuerdan de una mujer que corre? Que rompió todos los récords, que no sé qué. El examinado tenía la testosterona alta. Y le dijeron que le querían bajar la testosterona. Y le dijeron, usted, estoy loco. No. Me ha visto testosterona así. De ese tamaño. Doctor, América dice. Mi esposo es una, uno más veces le noté que botó sangre en el CEMI. ¿Quién cree que es? Prototitis. Lo más seguro es prototitis. Sí, vamos. Sangre en la orina, sangre en el CEMI. Si la sangre en la orina no duele, ¿cierto? Si no duele, lo más seguro sea prototitis. Si duele, puede ser también prototitis. Pero los otros motivos de sangre en la orina casi siempre son cálculos renales, que duelen bastante. Un buen día. Sí. ¿Los niños pueden padecer enfermedades de la próstata? No creo. No. Es decir, como te digo, ya a los 20 años sí hay gente que ya no tiene pulida, tiene dolor. Y son pocos, pero sí. Papiloma. Papiloma virus. Era del que no nos acordaba. Pregunto la madre. Porque el niño tiene gotitas de sangre en la orina. Es varón. Gotitas de sangre. Como hablamos de sangre en la orina, pues no asoció. No, pero lo que yo quiero saber es, porque si es gotas de sangre, es otra historia. ¿Cierto? Debe ser un trauma o algo así. Es cuando se mezcla con la orina y la orina se le ha ido a la oscura. Ok. Acá pregunto por la persona. Cuando me masturbo, ella cura de color rojo. ¿Es próstata? Debe ser. Bueno, porque realmente la próstata depende que tanto compromiso hay en las funciones de la próstata. Pero puede, es una inflamación, una infección posiblemente. Entonces puede sangrar, claro que sí. Carlos pregunta, doctor, si la vejiga no se vacía completamente al orinar, ¿qué es recomendable tomar? Bueno, es que hace un PSA, como les dije, y deben tomar una medicina de estas que venden, ¿cierto? Para la prostatitis o pueden usar S.A.W. Palmetto. Que es S.A.W. Palmetto. Oye, que tanta promoción estamos haciendo, gratis. Eso lo puede comprar por un tiempo. Doctor, hablando de promoción, ustedes mencionaron las células madres. Juan Alberto pregunta sobre el tema. Escribo desde La Romana. ¿Cuándo llegará el tratamiento de células madres aquí y qué tan costoso sería? En Santo Domingo. Bueno, lo primero que usted tiene que hacer es hacer que voten a todos esos sinvergüenzas políticos que están allá. Porque ellos son los que prohibieron las células madres. Entonces, en Santo Domingo, nosotros... ¿Por qué lo pidieron, doctora? ¿Por qué? ¿Por qué lo pidieron? Bueno, porque es Joner Fernández y el asqueroso de... ¿Cómo se llama el último? Danilo. Danilo Medina. Tienen intereses. Ok. Joner Fernández tiene un banco de criopreservación. Camino al... 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 Al aeropuerto. Al aeropuerto. Y esto... Me dijeron que es en una sociedad con Merck. La farmacéutica. O sea, que las farmacéuticas y los políticos sí están en ese campo. Pero nosotros que hicimos un trabajo maravilloso. ¿Cuántos médicos tú enseñaste? En República Dominicana. En la República Dominicana. 150. O sea, que hay 150 médicos que en este momento podrían estar salvando a la gente del marlito pajarito que anda por ahí desde hace dos años. El diablo que anda por ahí. Y no están haciendo nada. Se están muriendo muchísimo de que no hay gente infectada. Y eso es mentira. Porque saben que eso es mentira. Nada más, amigos míos, se han muerto bastante. Y claro que no usan células madre. Teniendo médicos preparados. Y teniendo la misma persona con que sanarse. Porque luego tienen que sacarle su grasa o su sangre. Entonces, eso es lo mismo que lo que pasa aquí. O sea, aquí por lo menos no la prohíben. Pero también saben que con eso se controlaría este problema tan grande que tenemos. Y no las usan. Y no lo dicen. Incluso pagaron estudios. La FDA pagó un estudio de 300 millones de dólares. Y de cada 10 personas que tenían síntomas. Y lo hicieron con los viejitos que se estaban muriendo ya en Tobago. Y de esas 10 personas que tenían serios problemas en los comunes. Solamente se murió uno o dos. Porque ya estaban muriendo. De 10%. Todos los demás en 3 o 4 días estaban en su casa. Viejitos de 90. 80 y pico de años. Y entonces ha demostrado hasta. Bueno, señores, en los Emiratos Árabes. Se le está dando a todo el mundo que tiene al diablito ese gratis. Y por eso tienen bajo control el demonio. Pero eso todo tiene que ver con dinero o con poder. Entonces la gente que tiene poder usa su poder para hacer daño y obtener beneficio. Y eso básicamente es lo que está pasando ayer. Pero hay cosas muy fáciles. Costa Rica y El Salvador permiten eso. Exacto. Japón. No, en Japón. Es una maravilla. Japón, China. China, justamente por ahí. Y por aquí también. Hay muchos. Aquí mismo no podemos decir que no permiten. Aunque hay 500 médicos en Estados Unidos que están ya a ser una madre. Doctor, aquí hay un testimonio de alguien que dice que con el suplemento que usted mencionó. Él tuvo un amigo que sí se curó. ¿De qué? De la prostata. De la prostata con el suplemento ese. ¿Cómo se llama un palmeto? Sí, sí. ¿Y eso qué es, doctor? Bueno, curarse es porque no lo tiene ahora, pero le puede salir cualquier otro momento. Yo voy a dar. Pero el suplemento ayuda casi tan bien como las medicinas. Me tiene intrigada esa camisa tuya. Pero el suplemento, doctor, es alguna hierba. Mijo, es que las hierbas duran más que las medicinas. Como un cactus puede ser. No, yo creo que el suplemento es como una palma. Es que mira, ¿y todas las medicinas dónde las sacan? Es de las matas y de las hierbas. Papá Dios puso en el mundo todo para nosotros sanar. Lo que pasa es que normalmente, fíjate, todas esas medicinas que están ahí son naturales. Las 15 medicinas de nosotros. La Biblia tiene escrito dos veces y dice que Dios hizo los árboles y las frutas son para comer y las hojas para la sanidad de las naciones. O sea que realmente parece que todo está hecho ya para que uno se pueda sanar. Por ejemplo, a mí me empezó a subir de los triglicéridos y el colesterol. Y tú me hiciste lipid down. Mira, aquí lo estoy viendo. ¿Verdad? Y yo no he bebido jamás en mi vida toda esa porquería que le dan a uno. Las porquerías esas, ¿cómo que se llaman? Las estatinas. Las estatinas, que lo que le dan es hazaña a la gente. De hecho, y Álvaro lo dice mucho, cuando él estudió, los casos de Alzheimer eran de libro. Porque tú no veías a una gente con Alzheimer. Y ahora son millones de gente. Es una pandemia de Alzheimer que hay en el mundo. ¿Por qué? ¿La dieta de comida chatarra puede contribuir? Claro que sí. Y además, lo que te están dando, que te están dando, en todo te están dando, las porquerías esas de que para el colesterol no se beban esas estatinas. Y eso da Alzheimer. No me lo creo. O sea, coja la misma cosa donde viene la cajita y lea lo que dice. Y en una crisis, doctor. Todos los síntomas de Alzheimer. Para el que tiene crisis de colesterol, ¿usted le recomienda? Que mejor es su dieta. Lipidado. Es más, ¿con qué es que hacen muchas de esas estatinas? Con lo que tiene Lipidado. Pero lo que pasa es que Lipidado, que es lo que nosotros vendemos. No es sintético. No es sintético, es la mata. Sí, porque realmente... El problema es cuando le meten químico. Realmente, siempre que cogen algo natural y le ponen algo para sacar una patente o algo así, la dañan. ¿Cierto? O se pone peor. Hay una historia muy bonita y el anoxin se usaba mucho. No sé por qué se usa menos. Para la gente que tenía problemas cardíacos, ¿cierto? Entonces, cuando yo comencé a estudiar medicina, no te daban la pastilla del anoxin, te daban la hierba, o estás como en una hostia, algo así. Para que tú te la tomaras. Y entre los... Si tomabas mucho, primero te daba visión amarilla. Veía amarilla. ¡Wow! Segundo, te daba náusea, te daba vómito, ¿cierto? Sí, y cogerla. Pero ahora una persona está tomando el anoxin, se intoxica, y ni beber amarillo, ni le daba náusea, ni le daba vómito, y no que se le pare el corazón al pasado. O sea, que la hierba te da síntomas. Y eso u otras cosas. Cuando tú estabas bien alto, te decía baja. O sea, te da síntomas porque sepas que estás bebiendo mucho. Pero la química que te dan, si no te da síntomas y te matas. Exacto. Es lo que yo decía ahorita, que si tú esas pastillas vas a bajar la presión, te joden otra cosa. Doctor, acá pregunta Luisa, la prostatitis puede causar cálculos o tumores en la vejiga o riñones. En las vejigas, sí, en los riñones, pero en la vejiga sí puede causar cáncer, puede causar cálculos, pólipos, varias cosas. Doctor, le pregunta Adriana Salgado, o nos cuenta, mi papá tiene cáncer de próstata. Por su edad, el urólogo le mandó el IGAR de 45 miligramos, pero es para toda la vida, dice su doctor. La edad de mi papá es 88 años. ¿Qué tan cierto es que no tiene cura? Bueno, es muy posible que no tenga cura. Si tiene cáncer de próstata, si tiene metástasis, ya me cura. Metástasis, cuando el cáncer se viera, las células madres podrían ayudarle en última instancia. Claro, porque mejoran la condición. No va a matar el cáncer, pero va a matar la condición de la persona. Si le aumenta la inmunidad, uno puede usar la inmunidad, en parte para al menos mantener el cáncer menos dañino. Que no siga convirtiendo células en células cancerosas. Porque el cáncer es un problema inmunológico. Claro. Totalmente inmunológico. O sea, tu sistema inmunológico, fíjate que ahora dicen, si usted ha tenido cáncer, se puede poner más pronto la vacuna, igual que si usted tiene HIV, porque las personas que se enferman del HIV y de cáncer tienen un sistema inmunológico flojito. Exacto. Por estrés. En estos días leí también todo lo que ocasiona el cáncer. El estrés no aparecía por ningún lado. Y la mala dieta tal vez tampoco. Algo. Les dijeron algo. El exceso de azúcar. De que a veces no coman mucha azúcar, pero que eso no es psicológico. ¿Entiendes? Los psicológicos se saben. Qué determinante. La depresión. Hay abusos. Gente que vive muy ansiosa. Todo eso produce cáncer. ¿Por qué? Porque todo eso descontrola tu sistema inmunológico. Mezclado con algo inconsciente. Entonces tu sistema inmunológico se debilita y no puede agarrar esas células y machacarlas. O sea, nosotros producimos células cancerosas todos los días. Pero las matamos. Cambiando la mata, se reproducen. Se reproducen con fuerza. Pregunta José Wilmore. Buenas noches. ¿Las células madres podrían ayudar a la enfermedad de Peyroni? Claro que sí. Tenemos como 50 pacientes con Peyroni. ¿Quieren acá? Eso es... Hay algunos que venían de España, que ahora han bajado. Porque realmente funciona. Eso pasa en el pene. ¿Verdad? Que se forma como un... Una fibrosis o una cicatriz en los cuerpos cabellos y el pene se tuerce. Ojalá José pudiera venir acá. Entonces, ¿quién es José? El que está preguntando, el seguidor, pero no sabemos en qué país está. No, ok. Pero entonces el pene, en vez de ser así, hace esto. Y en algunos casos, exacto. Exacto. Entonces llega un momento en que de pronto la persona si lo tiene así, duele. No puede tener sexo. No puede venir. Y tendrá dolores. Y le duele a la mujer más que él. Y es terrible porque normalmente todo lo que hay, que la ciencia ha descubierto que no sean células madres, no hace un carajo. Bueno, hay una que dicen que hace, perdón. Los peligros, las posibles complicaciones, ¿cómo se llama? Necrosis del pene y cosas de eso. O sea, la tata brega que... América diciendo, necesito hormonas bioidénticas, naturales. ¿Cómo se la compro, doctora? Bueno, depende de dónde tú vivas, mi amor. Si vives en Estados Unidos, solamente tienes que llamarnos. 305-381-5886. Y creo que por ahí mi amiga está poniendo, ¿verdad que sí? La mujer que nos come está poniendo todo lo demás. Y el número que está en el centro es para llamadas internacionales o mensajería por WhatsApp. Por WhatsApp, o sea que de cualquier parte del mundo se puede comunicar con nosotros. ¿Por qué? Porque la hormona bioidéntica la hacen farmacias que trabajan con este tipo de medicina, que es medicina natural y regenerativa y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? En los países de nosotros no hay, casi. Dicen que en Colombia de que lo están haciendo y en México. Y que en Buenos Aires. Pero nosotros no lo sabemos. Las que nosotros usamos son las de aquí. Y la hacen eso. Pero Álvaro tiene que determinar y evaluar para ver si es verdad que necesita hormonas, cuáles tiene. Cuánto necesita. Exacto. Entonces, para eso siempre tiene que buscar un médico experto en medicina antiedad y regenerativa. ¿Verdad? No, y ahora como estamos haciendo esto a través del internet, nosotros podemos mandarle una historia clínica al paciente que la conteste. Ese paciente, después de la conteste, nosotros le ordenamos los laboratorios que necesitamos. Cuando nos mandan los resultados, sin venir a la oficina, todos son hechos a través del internet. Entonces, le podemos decir qué hormonas necesitan. Y las farmacias normalmente se las llevan a su casa. Pero no se vayan a comprar las químicas después que le digan cuál necesitan. Porque las hormonas químicas está demostrando hasta Belén que dan cáncer, accidentes cerebrovasculares, coágulos en la pierna, todo lo que usted quiera. Incluso las pastillas anticonceptivas, o escuchen bien lo hacen, escuchen. Las pastillas anticonceptivas no deben beberse. Y si las va a beber bebadas por poco tiempo y que Dios las cuide. Porque eso puede generar cáncer. Y no sé por qué, si eso se sabe de los años 90, los médicos dicen que no saben nada de eso, las siguen recetando, y la gente parece que anda perdida y no investiga. No pueden con eso. Aparte de que engordan, pueden trastornar todo el sistema. Que vayan todo tu sistema hormonal, tu basura química. No es nada, nada. Nada de lo químico funciona tan bien como lo que el cuerpo hace. El cuerpo lo hace porque sabe más que nosotros. O porque Dios lo hizo también. Todo lo que está ahí no es químico. Coca, adrenalina, sugarless, buena fría. Todo eso es totalmente natural. ¿Y el querido tuyo, NAPLOS? Ay, NAPLOS. NAPLOS también, tuve, no está ahí. Y tenemos que ponerlo. ¿Refuerzan la inmunología? El NAPLOS es maravilloso. Sirve hasta para cáncer. ¿Por qué? Porque el NAPLOS coge todas las células viejas que son las que se convierten en cancerosas y las sacan del organismo. Y ponen células nuevas y le dan energía. Y a mí me quita el hambre. A CAF y todo el mundo. Ahí también vamos. Doctora, pregunta. Bien, falta que te haría. También no está diciendo estoy malo del entómago. Yo se puede decir nada, doctora. Pregunta de Ramón Rubalcaba. Si ustedes tienen a disposición las células madres. Claro que sí. Claro que sí. Nos llaman y con mucho gusto. Este señor fue de los pioneros en células madres en este país cuando solamente habían cuatro. Él era uno. ¿Ok? Doctora, evita los teléfonos. Evita los teléfonos. Tres cero cinco tres ocho uno cinco ocho ocho seis. Y para WhatsApp. Ustedes deben llamar también al tres cero cinco cuatro cuatro tres cuatro uno dos seis. Y WhatsApp internacional siete ocho seis tres veinte tres siete dos cuatro. Exacto. Bueno. Bueno, falta algo más. Falta algo más. Sí, claro. Porque cuánto cuesta tratar a esta gente que tiene problemas de próstata. La sencilla suma de ochenta y cuatro billones de dólares. ¡Guau! ¡Guau! Y para no lograr nada casi siempre. Eso logran. Bueno, los síntomas sí se mejoran mucho. Sí, pero la enfermedad no desaparece. O sea, como siempre, calmamos los síntomas, pero no resolvemos la enfermedad. No las resolvemos. Solo las células madres que pueden regenerar. Sería una buena idea de pronto dar casi unos cuantos pacientes que tengan hipertrofia postática benigna para decir que las células madres hacen algo. No he visto ningún estudio así, pero podemos tratarlo. Claro. ¿Se inyectaría donde? En el pelo. No se asusten, no duele mucho. No. Un pinchito porque le ponen anestesia. En la base. Porque tú no ves cómo hizo. Dios, mira. Puso cara de susto. No sé, porque eso duele. Todo para allá duele, doctor. Doctor, les pregunta Ronaldo, un seguidor. Mi papá tiene inflamada la próstata al 46%. Su orina le guía de fuerte. Ha tomado los medicamentos y quiere igual. Él lo compara con el olor del amoníaco. Necesita consejo. Muchos tratamientos. No, mira. Realmente puede haber muchas cosas que hacen esto, ¿cierto? Pero imagino que le hicieron un cultivo, le mandaron un antibiótico y el antibiótico no ha servido porque no encontraron cuál es la bacteria o el virus que hace la infección. Sí, porque es por eso que habla y hay una infección. Sí, claro. Y grande. O sea, deberían intentar con otros antibióticos, por lo menos. Con unos diambres de espectro, ¿verdad? Que no cura más. Exacto. Dale dos antibióticos, uno con los positivos y otro con los negativos. Pero como te digo, difícilmente se cura eso. Muy difícil que se cura. Ya se controla de su manera. Exacto. Bueno, como todo. Porque la medicina casi no cura nada. No, la medicina casi no cura, pero es bueno. Los antibióticos curan. La cirugía cura. Sí, cura. Pero para los diabéticos, ¿qué mejora la vida? Para los hipertensos, ¿qué prolonga la vida? Con 36 cositas. Cositas. Pero no se justifica 84 billones de cositas. Cuando se gastan 84 billones, deben haber resultados. Y con la célula madre, sí hay resultados. Pero como no hay negocio para la farmacéutica, no os digo. Pero ya hay cosas que la farmacéutica está haciendo. O sea, se han ido buscando para irse metiendo en el negocio. Y por eso tenemos los exosomas, que son muy buenos. Fascinante. Pocas cosas buenas que han hecho ellos. Pero por lo menos hay una. ¿Verdad? Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. La última. Pregunta Miguel. ¿Cómo podría aplicarme las células madres vivo en Tampa? Ah, no. Está cerquita, con un viaje. La mamá tiene que llamar aquí y pedir que le manden un cuestionario para que ella ahí llene, ¿verdad? Sí. Porque le pasa y todo. Después el doctor lo lee, que puede tener una entrevista con él por teléfono. Y entonces habla con ella y define qué tiene que hacer para que no venga de Tampa tantas veces. Exacto. Cuando ya viene aquí, va a hacerse el procedimiento. Va a hacerse el procedimiento. Y estamos a su lado. Bueno, señores, muchas gracias. Pídanle a Dios que el FUCU que tenemos, que no se nos dañan todos los técnicos. Venimos para acá, entonces también estaba el Facebook mío en portugués. O sea, no ha pasado de todo. Esto tiene cocorícamos, como digo yo. O sea, aquí hay gato encerrado. Recen con nosotros y pídanle a Dios y a San Miguel que le devuelvan esos demonios que nos están atacando. Todo lo que nos están mandando para acá, pero multiplicado por 84 millones. Bye, bye. Dios los bendiga. Gracias.